Buenos días, bienvenidos a Análisis Crypto, donde vemos un seguimiento de Bitcoin al día. Vamos a empezar hoy con la noticia que tenemos del día de hoy. Como ya sabéis, ahora vamos a comentar todo sobre lo que estamos comentando estos últimos días, pero vamos a pasar rápidamente con esto. Y es que unos compañeros de Geedata, seguidnos si no los creéis todavía, comentan que en este último tramo, estos últimos días, se han estado viendo reflejados muchísimos inflows de stablecoins a los exchanges. ¿Qué quieren decir? Están mandando muchísimos dólares de diferentes monedas. Yo lo reflejaré aquí en el gráfico, en el que la va ganando, tenéis por aquí arriba, tenemos BUSD, tenemos DAI, tenemos USDC, claramente también estará USDT, el cual nos están indicando que lo único que hacen es mandarlos a exchanges. Probablemente ¿para qué? Para apalancarse en futuros o para comprar BTC. Entonces, siempre que se suele ver esto, suele indicar alguna especie de pump, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta, alguna especie de subida. Y como hemos comentado en los anteriores vídeos, señores, hasta que no estén las noticias buenas, hasta que nosotros no cojamos y la semana que viene, la semana movidita que vamos a tener la semana que viene, que ya hoy cierran los mercados, que van a culminar todo, cuando ya pase la semana, es cuando el precio probablemente empieza a bajar. Mientras tanto, van a intentar seguir convenciendo a la mayor cantidad de personas de que nos vamos para arriba. ¿Vale? ¿Cómo? Pues ya lo estamos viendo, señores. Si yo vuelvo a coger esto, recordamos, antes de comentar eso, imbalances. El día de ayer fue totalmente balanceado, no hubo ningún problema y todos los imbalances quedan todavía aún por la parte de abajo. No hay actualmente ninguno por la parte de arriba y tendremos que ver si el semanal, que terminaría el domingo, acabaría culminando por la parte de arriba, ¿ok? Con esto dicho, comentemos nuestro gráfico. Y es que, en este caso, ¿qué es lo que estamos teniendo? En este caso, tenemos nuestra estructura lateral, como hemos tenido anteriormente, con un orden B que se reflejó y ha salido volando ahora mismo el precio, y no lo tenemos en la parte de arriba. Ya sabéis cómo funciona esto. Si nosotros conseguimos hacer volumen en la parte de arriba, probablemente sigamos subiendo. Por ahora, pronto para decirlo, se mantiene esta tendencia alcista que llevábamos viendo los anteriores días, en la cual por ahora no lo ha roto. ¿Qué es lo que nos espera para la siguiente fase, la siguiente semana, cuando van a estar las noticias? Desde luego, ¿qué nos espera? ¿Por qué creéis que está mandando todos esos dólares? Porque nos espera volatilidad. La semana que viene va a ser una semana movidita. Para arriba o para abajo, vamos a tener mucho volumen y mucha importancia sobre lo que van a estar comentando desde la FED, desde los earnings de grandes empresas y desde las opciones. Por lo cual, señores, ya lo hemos comentado varias veces, voy a decir otra vez, y es que toda esta subida ha sido claramente comprada en estos futuros, pero aún no han empezado a vender en spot, ¿ok? Lo podemos ver aquí rápido, luego le vamos a dar un pequeño detalle, pero la línea naranja es la línea del spot. Todavía han empezado a decrecer tan grande como me gustaría, entonces todavía el spot no ha sido vendido ni se está planteando venderlo. Entonces, probablemente, ¿qué es lo que estén buscando antes de hacer ese machetazo a la baja que estamos esperando? Antes de ver ese machetazo a la baja, lo que necesitaríamos ver es claramente atrapar a más gente con pumps sin sentido el fin de semana, el martes o el miércoles cuando te digan vamos a subir los tipos de interés y se lo tomen como algo bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puede seguir pasando? Lo que puede seguir pasando es que a lo largo del fin de semana claramente esta línea de tendencia la rompamos porque me parecía muy raro que durante el fin de semana sigamos subiendo como si nada, pero claramente buscando cada vez niveles más altos hasta que ya, cuando acabe la semana y las opciones espinen, podamos ir a pensar en acabar con este machetazo y mandarlo de nuevo al área de volumen. ¿Por qué digo que probablemente siga subiendo? Aparte de porque tenemos todos los inflows dentro de las establecoins, aparte de porque tenemos todas las noticias, las opciones que ayer ya caducaron, las de este viernes, falta solamente el viernes grande, ¿ok? Ahora mismo estáis viendo el gama, vamos a ponerlo rápidamente en el Open Interest, aquí está, y es que el 29 de julio, la semana que viene, expiran 1.8 billones, está subiendo a velocidades impresionantes, ¿y dónde está? ¿Dónde está su strike? Su strike actualmente está en los 23.000, donde nos encontramos ahora mismo, pero eso no es lo importante. Claramente es importante saber que en los 23.000 es donde está la expiración y cuanto más subamos, vemos el valor intrínseco en volado, ¿vale? Menos ganas van a tener de subir los market makers. Pero, ¿qué es lo que vemos desde Analytics? Desde Analytics vemos algo bastante claro, y es un repunte muy obvio, muy grande, y que puede servir como un punto de rebote, un punto de rebote, en los 25.000. Esta sería la zona ideal, digámoslo así, de rebote, que también la traigo marcada anteriormente, ¿por qué? Porque justo sería el mínimo de la anterior estructura. No estaría nada mal estar por aquí, meter un velazo hacia la zona de los 25.000 a lo largo de la semana que viene, teniendo en cuenta que allí tenemos el muro gama, que allí tenemos el mínimo de la estructura anterior, y confirmaría ya, por fin, una distribución más limpia, porque todo esto le hubiese faltado algún testeo, algún retesteo, algún tipo de cosa, y ya empezar toda la subida a vender el spot, ¿por qué? Como estaba comentando, mientras el spot, aquí está, no se venda, mirad aquí, hemos tenido todas las compras en la subida del spot, las compras desde Futuros, que es el azulito, ¿vale? ¿Y qué es lo que hemos tenido ahora? Ahora, empezamos a notar que, bueno, sí, están vendiendo desde spot algo, ahora vamos a poner esto aquí para que se vea bien, estamos vendiendo desde spot algo, y desde Futuros intentamos mantenerlo, ¿vale? Porque más o menos está ahí, han cerrado un poco, pero no mucho, teniendo en cuenta dónde está el precio actualmente, ¿vale? Pero claramente, si lo que queremos es tirar el precio hasta el suelo, no vale con eso poco, no vale con que solamente hayamos cerrado estas posiciones, que es lo que tendremos que ver, que más o menos baja a niveles, ¿ok? de mediados de la subida, anteriores de la subida, los cuales, sin ningún tipo de problema, los tenemos por aquí, entonces hasta que el spot baje a esta zona más o menos de los menos 2,4 billones, ¿vale? Creo que tanto dibujito a lo mejor se ha pillado un poco, pero se me entiende, a toda esta zona de aquí no creo que sin haber vendido todo ese spot vayan a meter un machetazo, entonces tenemos que darles tiempo, tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa en la subida, porque por ahora tenemos las opciones, tenemos la spot, y luego, desde liquidaciones, esperar que ahora no me ha cargado, vamos a dejarlo cargando y hablando del resto de cosas, desde Wyckoff, ¿qué es lo que tenemos? Para que lo tengamos claro, a excepción de que pase algo raro, a excepción, siendo objetivos, lo que tenemos aquí es un sprint con volumen, salta el precio y se pone por encima del rango, si a lo largo de todo el tiempo que estamos, el precio no baja, se queda aquí, ¿entendéis? es la zona que estoy marcando, ¿vale? La zona que llevaríamos haciendo el rango actualmente, si el precio se queda por aquí, haciendo rango, lo único que implicaría es que los compradores han conseguido controlar el precio por encima del rango que hemos tenido de distribución, digo, perdonar, el rango de acumulación en este caso sería, por lo cual se daría por un desequilibrio efectivo intentar buscar precios más altos. Ahora, al igual que digo esto, al igual que digo que hay que mantener la parte alta, si yo os enseño en el gráfico y ahora, bajo algún concepto, nosotros nos ponemos por debajo de esta área que tenemos aquí de distribución que si os acordáis la marcamos en otros momentos como algo súper importante, en el momento que nos pongamos por ahí debajo ya podríamos dar por hecho que lo que nos espera es mínimo buscar estos niveles o incluso esto en la zona de los 20.500 o en la zona de los 19.000. Pero claro, cabe destacar ahora un hecho, factor muy importante, y dirás, ¿cuál es? Echémosle un ojo al Nasdaq y al SP. El Nasdaq actualmente, miradlo cómo se está haciendo de notar y es que tal cual ha tocado el área de volumen de la anterior distribución, aquí la tenemos que es justo esta área de volumen la tiró marcar en rojo anteriormente, en el momento que la ha tocado por ahora ya la está rechazando. Quiere decir, los vendedores que estaban aquí antes están otra vez intentando defender el precio. Si esto continúa así, probablemente desde el Nasdaq al menos, que no sabemos cómo afectará a Bitcoin, pero desde luego correlados estarán, tendremos un gran rechazo que los podría mandar poco a poco destruyendo áreas de volumen hasta la zona media de los 11.800. Para el SP500 exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos esta zona negra marcada ya desde hace bastante tiempo. Yo creo que si os echáis unos cuantos vídeos la notaríais y ha sido ni siquiera tocarla y otro rechazo. Un rechazo muchísimo más leve porque si os dais cuenta el Nasdaq ha sido un poco más exagerado, pero importante a tener en cuenta. Pongamos los escenarios. ¿Qué es lo que pasaría si actualmente el Nasdaq está súper correlado con Bitcoin? Rechaza en su área de volumen que es una distribución anterior y empieza a caer hasta su zona promedio. ¿Vosotros de verdad creéis que BTC se quedará allá arriba desequilibrando esa acumulación o que volverá dentro de su rango de trading al igual que ahora el Nasdaq y ya después de eso que haga el precio lo que quiera hacer? Porque si esto desequilibra la baja lo tendríamos queráis o no en la zona de los 11.600 para dentro de dos semanas como mucho tres. De ser así Bitcoin, ¿qué le podría pasar a él? ¿Vosotros creéis que cayendo en el Nasdaq tantísimo Bitcoin no iría a buscar su nodo de volumen principal? Perdonad que lo dude. ¿Vale? Por ahora quiero recordaros hasta la semana que viene cualquier movimiento que haya hacia arriba o hacia abajo están intentando haceros comprar o vender. Si tienen un velazo muy hacia abajo os está intentando baitear para que metáis cortos antes de tiempo y que sirváis de gasolina ¿ok? Al igual que largos por favor señores si vosotros veis que el precio de repente suba 24.000 25.000 incluso no caigáis en la trampa de decir estoy perdiendo dinero porque no estás perdiendo dinero si no estás en el mercado es mejor buscar un mejor punto que te asegure una ganancia que sabes que es más probable por estadística de que suceda a meterte simplemente por FOMO porque acabas de ver a Bitcoin en una semana subir un 25-30% en este caso si subiera hacia los 25.000 sería casi de un 40% quiero recordarlo voy a hacerlo exactamente entero y es que si subiera los 25.000 sería de un 33% no hace falta que nos dejemos llevar por ese FOMO no hace falta ahora también voy a hacer una cosa al igual que estoy diciendo esto que nos dejéis llevar por el FOMO por velazos que nos van a meter y catapultas que van a lanzar hacia arriba si nosotros pasan todas y cada una de las noticias y nos plantamos el lunes de después de las noticias tranquilamente dentro de dos semanas y el precio aún no ha bajado por debajo de los 22.000 ¿vale? nosotros estamos hablando que dentro de dos semanas el precio siga aquí en esta zona entonces queramos o no hay que ser objetivos nos guste no y habría que barajar la opción de que de verdad Bitcoin ha desequilibrado al alza hacia una acumulación espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos la próxima hasta luego un saludo un saludo Gracias por ver el video.